saludos hoy quiero explicarles cómo yo manejo cuando tengo un proyecto con muchos polillos en el mundillo de caja se me hace muy fácil porque agrupo los polillos por el área que se trabaja y los voy moviendo los voy poniendo unos encima del otro como verán aquí hasta crear el espacio que necesito para trabajar muchas veces voy soltando mientras lo voy necesitando estoy haciendo un surcido y continuó como les dije en mi primer de mis primeros vídeos el mundillo es fácil se trabaja solamente dos parejas a la vez dos bolillos una mano dos bolillos en la otra ya cuando quiero avanzar y he logrado un grado de experiencia pues entonces puedo más bolillos en la mano como ven aquí no se dejen intimidar solamente trabajo cuatro bolillos a la vez y creo el espacio suficiente para trabajar el área que estoy trabajando que es el surcido ya en esta esquinita voy a dejar pareja y como todos ellos están en grupo pues no hay problema lo voy poniendo ahí y él se aguanta porque esa pareja no la voy a trabajar ya es de las que empiezo a dejar en el piso de mi mundillo voy dejando las parejas con las que estoy trabajando voy a terminar el surcido una vez terminó el área que estaba trabajando que era este surgido pues agrupó esos bolillos para trabajar luego cuando venga de camino y en estos momentos los engancho aquí trato de dejar agrupados los que voy a trabajar en el área que les corresponde todos estos polillos me corresponde para esa arañita que tengo ahí y los amarro estas liguillas las utilizo cuando estoy trabajando continuamente en el proyecto pero no dejen liguillas para proyectos que no estén trabajando en meses debido a que la liguilla se desintegra y te daña los bolillos igual aquí todos estos bolillos son los que van a trabajar esta área los dejo agrupados y los engancho si se fijan aquí estos son con los que voy a trabajar este es el espacio que voy a tener si deseo puedo utilizar mis separadores tres por aquí y tres por ahí espero les haya gustado esta explicación y que les ayude cuando ustedes estén trabajando y se animen a seguir aprendiendo mundillo para que puedan hacer proyectos así espectaculares y grandes que como que dan esa satisfacción cuando uno hace mundillo cuídense y amundillear